A mi fiesta van a venir animaciones para hacerme reír y a jugar. Con su magia tendré una fiesta genial. Jugaremos a princesas y a piratas. Saltaremos en los castillos hinchables. Maquillaje y globos de colores. Bailarás con tus personajes. A, E, I, O. Dame una A a divertirse. Dame una E en tu fiesta. Dame una I, I, I de ilusión. Dame una O. Dame una U. A mi fiesta van a venir animaciones para hacerme reír y a jugar. Con su magia tendré una fiesta genial. Dame una A a divertirse. Dame una E en tu fiesta. Dame una I, I, I de ilusión. Dame una O. Dame una U. A mi fiesta van a venir animaciones para hacerme reír y a jugar. Con su magia tendré una fiesta genial. Dame una O. 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 Dame una O ¡Suscríbete al canal!